señor escuchen la que hay señor escuchen bien la artista urbana la menor queen se filtra un vídeo con un también exponente nuevo también aunque ha colocado para nosotros si jay ha sido un rumor ese ya ha sido no que lo que rumore tú no viste el vídeo va a seguir la tipa vino los ojos como tormenta la de los x men bueno la menor que señores en ese vídeo muy picante un vídeo un vídeo explícito yo dando manguera que no voy a decir algo señores lamentablemente como está la juventud todo el mundo quiere sonido y sin duda ninguna la menor queen eso no mucha ya que se le han dado varias oportunidades los medios de comunicación se le dio la oportunidad ahora en la música pero cómo es posible que ella salte con esta charlatanería a esta altura de juego no sabemos si fue ya que lo filtro o el vídeo se filtra y le golpeaste si lo filtro no ya era que se estaba grabando el punto de que la menor queen grabándose sin duda ninguna rompió los estándares del sonido ya que mucha gente nunca yo realmente nunca pensé que se va a poner esa charlatanería y más con jay ácido que ella siempre decía que no estaba con él ya lo dijo mi amiguito que ha sido dándole al pelo fuego con todo qué te opinas de eso de esas mujeres que andan buscando sonido a ese nivel dando manguera bueno te voy a decir algo esa mujer así la carta la catalogo yo como una mujer es decente que para buscar uno de 80 años que según uno de 20 no ahora lo que cree usted cree que ese que ese recurso que usan los artistas urbanos principalmente de soltar un vídeo o mandar un vídeo para las redes sociales para luego ellos tienen un sonido y tirar una canción nueva usted ve bien eso de que los artistas urbanos estén grabando desnudándose y desnudándose y teniendo relaciones íntimas con su pareja y subiéndolo a las redes no no lo veo no lo veo muy bien porque por lo lejos que yo viven hay que ponerle un telegrama para ponerlo y tirarlo a las redes más que tengan tranquilo en su cama exacto pero y si es si es que se filtra o sea si es una gente que consigue su vídeo y lo filtra que no son artista como te ves bueno hay un dice un tío mío que yo tenía que era canicero dice hay toro se le da para que de sangre tú sabes por qué ya lo hace porque cuando viene a ver ah cuando viene a ver lo tiene bestial no hay otra gran sujeto aquí dígame señor contépteme ahora yo lo pregunté fue que usted opina si en caso fue que algún amigo fue que lo ocasionó sea que lo filtro que no fue ella que se ha olvidado la luz se filtró el vídeo no fue ella o sea no fue su intención que pasara eso que usted opina entonces bueno ahí a través de opinación ya las cosas se agranda si el tipo lo sube a las redes sin orden merece una demanda exactamente en el caso mío yo tengo muchísimo vida por ahí ayudando manguera y yo no quiero que se filtra por si una ex novia mía tiene los vídeos y los tira que yo puedo hacer o te temo existir fuera candidato te diera mi voto tú no lo sube pero lo sube otro normal 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 está bien eso que se filtra un vídeo eso también usted se ha grabado como usted se ha grabado a todo gas déjame enseñar el vídeo a ver lo que lo opina pero me voy a enseñar el vídeo aquí en vivo yo quiero saber qué va a decir la de izquierda la compañía ahora mismo ya que es posible que ese vídeo se haya filtrado lo sabemos que un vídeo viejo pero bueno yo no sé seguir el vídeo le quité el audio por si acaso señores para que tiempo lo vea bien cogiendo más funda como empagador de la altita y ese otro tinta también son dos altitas luego aunque no se ve nada te voy a dar un dato ahí no se ve nada pero no se ve nada de ahí no se ve nada de la leche sale que se presentan detalles presos como no dijo que la leche sale el queso que ya esto está en detalles pero porque yo no está haciendo una mano todo bueno ahí oye que va a puerto plata pasa por en vez lo que está haciendo lo que no yo soy así yo entiendo que aquí muchas altitas deben soltem van de ese recurso por ejemplo vimos también que la mami que se puso para la música por ante la música tiró una canción y que tiró una canción tiene un vídeo explícito con dos gente atrás los sacos manguera después de filtrar uno de ya con cali 8 entonces después va a tirar música mira mami king pero es muy difícil como mami king ya tiene un only fan en una tipa que por ejemplo se buscó un tigre que tenga sonido como cali 8 y tv gonz ahora por ejemplo la menor queen sabe que no la está aprendiendo tiene una canción con jaylene se quedó 0 880 ella a nivel de imagen y de bacanería se queda 0 880 no sé por qué y obligatoriamente hay que aprenderla de qué forma mira con quién con jay ácido qué pasa qué pasa braille contigo con qué mujer te gustaría hacer un vídeo así de al de los medios una famosa que te gusta una mujer vamos a decir que te gusta bueno aparte de todo esos son vídeos muy emocionalizante muy bien muy emocionalizante que es emocionalizante emocionalizante es una mujer que tú te acerca de ella y que sin ofrecer el empleo con ella tú tenga deseo ok de acuerdo con qué mujer le gustaría hacer un vídeo y menciona el nombre ya no tiene que quedar mucha vuelta ni tiramos trabalengua no importa que sea dominicana que sea hasta haitiana que sea tardiana y bueno te voy a decir algo yo en este programa me gustaría tomar brandy con calúa yo contigo te le meto en siendo que tendes señores ya saben vídeo filtrado del artista a la menor queen con el artista también jay ácido se va a quedar ahí es viral 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 mi consejo sano de panadería hagan una canción y tírenla con todo el vídeo pero si están juntos porque te voy a decir la verdad ya ha sido un súper artista de chamaquito durísimo que todavía no ha tenido de que la pegada sin mundial pero es chamaquito durísimo súper artista lo que pasa es que tú sabes cabeza la delincuencia ropa los artistas de nosotros entonces vamos a ver qué va a pasar pero yo mi recomendación porque si yo están juntos y son pareja este el momento perfecto como dice mariachi para que graben una colaboración y la tiren para que usted lo sepa esa es la que hay seguimos aquí gobierno urbano